¿Qué quieres? Rosa María. ¿No sabes saludar? Te pedí que no me llamaras. ¿Qué modales son esos, Rosa María? Solo te estoy llamando para invitarte a almorzar. Mañana no puedo. Claro que puedes. Mañana te espero a la una y media. Sé puntual, como siempre. A la una y media. ¿Con quién hablabas? Nada, trataba de hablar con Eliseo, pero no responde. Ah, sí. Por ahí le pasó algo, ¿no? Seguro está en alguna playa tirado por ahí. Sí, puede ser. Puede ser, pero si no, ¿qué le puede haber pasado? Seguro se metió en alguna pelea, Máximo. Pero ya va a aparecer, vas a ver. ¿Por ahí se fue fuera de Lima? No sé. No me interesa. Por mí que no regrese nunca. ¿Y ahora dónde vas a ir? Tengo un almuerzo de negocios. Te llevaría, pero nadie está llevando a sus esposas. Son temas complicados. Solo nos interesa lo que estamos involucrados. Es aburrido. Bueno, tampoco es que me muere de ganas de ir. Solo te estoy preguntando dónde vas. Está bien. Voy a seguir durmiendo. Ok. Cuando regrese, ¿puedes traerme algo de almorzar? Una pizza jabollana de esas que me gustan tanto. Claro que sí. No me voy a olvidar. Ok. Chao. Chao. Rosa María. Realmente hoy estás deslumbrante. Bien. Vamos a pedir. A ver. Recomiendan la especialidad de la casa. Arancini di riso. Es un plato siciliano. ¿Ves? No me olvidé que te gusta la comida italiana. ¿Sabes qué? Deberíamos retomar un poco nuestra idea de viajar. ¿Te acuerdas que querías ir a Cartagena? Máximo, por favor. No, y lo otro que te gustaba era que nos vayamos a vivir a Grecia. Santorini. Casitas blancas, cielo azul. Deberíamos retomar nuestros planes, ¿no? Y Elena, ya no te acuerdas que existe. No encaja en tus planes, eso sí. ¿Piensas llevarla a Grecia también? Deja que de Elena me ocupe yo. Ahora solo... Solo nos vamos a preocupar de nosotros dos. ¿Moso? Por favor, tráiganos la especialidad de la casa, un arancino y un vino de tinto. El mejor que tengan. Señora, ¿desea ordenar algo? No, yo no voy a comer aquí.